Voy por el mundo, voy a predicar del Evangelio a todas las criaturas Ayúdame más Jesús, para predicar de santa palabra Ayúdame Ayúdame más Jesús, para predicar del Evangelio a todas las criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas las criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas las criaturas Pero hay aquellos que lo rechacen En los últimos días, condenados serán Pero hay aquellos que lo rechacen En los últimos días, condenados serán Te alabo hoy, te canto Espíritu Santo Ayúdame más y más, para predicar de santa palabra Aleluya Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas las criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas las criaturas Ayúdame más Jesús, para predicar del Evangelio a todas las criaturas Pero hay aquellos que lo rechacen En los últimos días, condenados serán Pero hay aquellos que lo rechacen En los últimos días, condenados serán Bendiciones de Evangelio a todas las criaturas Condenados serán En los últimos días, condenados serán Y encima de los últimos días, condenados serán Y encima de los últimos días, condenados serán ¡Gracias!